Bienvenidos a nuestra columna semanal de nuestro programa La Bisagra, de este viernes 27 de abril. Si usted ve nuestro título, es compuesto porque vamos a, obligadamente, a desarrollar algunos temas. El primero de ellos es un signo de interrogación. El cisne negro, ¿a qué me refiero? Que durante mucho tiempo se ha advertido que quizás uno de los flancos débiles de la política económica podría estar en el sector externo, expuesto a lo que se da a denominar cisne negro. Y la gran pregunta es si el cambio de las políticas monetarias que ha implementado los Estados Unidos, que ha provocado una depreciación de la moneda y, correspondientemente, un movimiento de monedas en todo el mundo, inclusive en la Argentina, es el cisne negro. Esto ha determinado, además, que el Banco Central haya salido a vender en lo que va de la semana, o en toda esta semana, 3.000 millones de dólares. En lo que, además, uno se pregunta si es una repetición de otras políticas que se han implementado a lo largo de años por parte de los sucesivos gobiernos que tuvo la Argentina, que es el anclaje del tipo de cambio, que tarde o temprano sabemos que no termina bien. Estos dos interrogantes, usted va a encontrar algunas respuestas y algunas consideraciones en una nota que hemos hecho con el economista Marcelo Elizondo, especialista justamente en temas de economía internacional que ya está en nuestra página web. El otro punto es el marco internacional, que en los últimos meses, particularmente desde que asumió Donald Trump, se habían generado tensiones con Corea, y esta semana que está terminando, Corea también fue noticia, porque hubo un encuentro entre los dos líderes coreanos. ¿Quién ganó y quién perdió en este encuentro? No solamente entre las dos Coreas, sino en el ajedrez internacional. Sobre estos interrogantes usted va a encontrar respuestas en una nota que ya también está en nuestra página web que formulamos con el analista internacional, el doctor Carlos Perellana. Pero además, otro título de nuestra columna dice las verdaderas grietas. No podemos dejar de aludir a lo que son las verdaderas grietas en la Argentina. Hay algunas que se han generado en la política, pero un tema que personalmente he discutido en varios ámbitos, inclusive en el de los medios. A mi entender hay una sola grieta, que es la grieta que divide una frontera entre la corrupción y la honestidad. La difusión de esa frontera durante muchas décadas ha producido una grieta más grave todavía sobre la que hemos tenido imágenes desgarradoras en la semana que ha terminado. Me refiero al asesinato del canillito en la localidad de Caseros. Solamente la imagen, el video de los acontecimientos es desgarrador. Pero tan desgarrador es haber visto la imagen del presunto homicida entregado por su tío. Si usted ve la imagen de ese joven, es producto también de lo que se ha generado en esta sociedad, de esas grietas que se han generado en esta sociedad, un chico quizás a lo mejor con carencias que ha tenido también hasta en el borde de las adicciones. Uno se pregunta si ha sido así, no prejuzga. Por eso, para cerrar estas que son las verdaderas grietas que tiene la Argentina, finalmente los dirigentes tienen que ponerse como un norte, quienes tienen responsabilidades de conducción en todos los poderes del Estado. Me canso de decir esto, quizás lo repito varias veces, pero hay que insistir en esto, que finalmente los cargos no honren a los funcionarios, sino que finalmente los funcionarios honren a los cargos, haciéndose valga la redundancia también cargo de esta situación, que es quizás una situación límite.